Oración Universal de Fe para la Purificación Planetaria Confío en el Todopoderoso, porque sus manos de misericordia se extienden hacia mí. Confío en la presencia del Poderoso Hijo, porque Jesucristo nuestro Señor nos redimirá. Confío en la autoridad de su ministerio. Confío en la divina predicación de sus santas palabras. Y sobre todo, confío en la omnipotencia de su amor crístico. Confío en la omnipresencia del Espíritu Santo, porque sus siete dones pueden descender sobre todo el planeta. Confío en el poder de su ciencia, porque nos revela todo el universo. Confío en la existencia de la divina sabiduría, porque guía día y noche a las jerarquías y a las criaturas. Confío en el temor de Dios, porque sé que el Padre nunca permitirá que me separe de Él. Confío en los siete dones, porque son los rayos visibles en la manifestación de la obra de Dios. Confío en la sagrada fuente femenina. Confío en la soberanía universal de la Madre del Mundo. Confío en la concepción y en la encarnación del Hijo, que María, siempre Virgen, gestó en su purísimo vientre. Confío en el reinado de la paz y en la vivencia de todos los milagros que la Santísima Madre ha realizado en mí. Confío en la verdad de sus palabras y en la manifestación sublime de su santa maternidad. Confío en su omnisciencia, porque ella es la creadora de todas las obras de luz en el mundo. Confío en el poder de su infinito amor y en la intersección de su conciencia por cada uno de nosotros. Confío en la caridad de su guía y en la humildad de sus obras. Confío en su autoridad celestial, porque ella convierte a los corazones y salva a las almas perdidas. Confío en la existencia de todos los arcángeles, porque ellos sirven a nuestro Padre Dios. Confío en los comandos celestiales y en todas las legiones de la luz. que llevan adelante el proyecto de la redención de la humanidad. Confío en el arcángel Miguel, porque él es nuestro protector durante las batallas. Confío en el arcángel Gabriel, porque él es el anunciador de la palabra divina y es el juez de todos los ángeles caídos. Confío en la magnitud del arcángel Metatrón, porque su fuego divino ilumina nuestros espíritus y guía nuestros caminos. Confío en la divina ciencia del arcángel Rafael, porque cura y sana todo lo creado. Confío en la potestad del arcángel Uriel, porque protege a los mundos internos y fortalece nuestra unión esencial con el Creador. Confío en la presencia del ángel de la guarda, porque obedientemente sirve y protege cada uno de nuestros pasos. Confío en la oración perpetua que su voz divina pronuncia. Confío en la protección de sus alas ante los embates del enemigo. Confío en su santa paciencia, en su divino consuelo y en su sagrado refugio, el que él tiene para nosotros. Sí, confío en que todo eso existe, por lo que a nada temeré, porque soy un hijo de Dios y soy parte de su sagrada obra creadora. Que el Altísimo se apiade de mí cuando no le corresponda. Que me dé fuerza y valentía para purificarme. Que en la entrega, en la confianza y en la renuncia, descubra la verdadera salida hacia la libertad interior. Que se cumpla la voluntad de mi Padre en esta sagrada humanidad. Amén. Amén.